El quinto lunes a viernes prendemos el televisor para ver nuestra telenovela favorita y vemos como el protagonista conquista a la chica o viceversa. Pero ahora, ¿qué consejo sexy tienen nuestros famosos para realmente conquistar a una chica o un chico en la primera cita? Yo voy a investigar. A ver, Cindy, danos un consejo sexy personal tuyo que la gente pueda anotar. Para todas las chicas, anoten el consejo. Creo que funciona muy bien y para no equivocarse o no errarle la primera cita, creo que lo mejor y lo más básico para verse sexy es ponerse unos jeans padres con unos taconcitos negros y una blusita y con eso vas perfecta para tu primera cita y va como ad hoc a cualquier tipo de lugar que vayas. Ah, tienes unos jeans muy bonitos, date la vueltita. ¿Tipo esos jeans, tipo esos zapatos más o menos? Ojalá que les sirva. ¿Tú me un consejo personal para una primera cita? Una primera cita, pues partiendo de la actualidad, como todas las acciones son tan directas, yo creo que le hará ilusión a una muchacha ver que se le trata con deferencia, que se le dice un poema y que luego vaya a la acción directa para ver que si enviste el galán. Sí. Me encuentro con Bernie Paz de Mujer, comprada. A ver, dame un consejito sexy o un consejito para una primera cita. Pues mira, no es mucho lo que tendría que decirte. Una primera cita, yo soy como soy. En la primera cita, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Simplemente si conozco a alguien, pues soy desde el primer momento lo más transparente, lo más natural posible, ¿no? Eso es, yo creo que la base de todo, ¿no? Esa es tu clave del éxito. Mi clave del éxito es ser como soy, ser yo, yo mismo. Esa es la clave del éxito. Y estoy con Carla Carrillo de Pobre Diablo. A ver, Carla, ¿qué sexy consejo me das a la gente para conquistar a alguien en la primera cita? Híjole, bueno, la neta, la neta, a mí lo más sexy, lo que me puedo hacer más sexy de alguien, en la primera y en la segunda y en la cuarta y en la veintiava cita, es alguien que más que hablar de sí mismo sepa escuchar. A mí se me hace muy, muy sexy alguien que de verdad se sepa escuchar. Matías, a ver, ¿qué sexy consejo puedes darnos para conquistar a una chica en la primera cita? A ver, mira, lo que yo haría sería una cena romántica, que seguramente quizás otras personas ya lo han dicho, pero yo le pongo mi cuota, cocino yo, puedo cocinar cualquier cosa, ahí tendría que ver el menú, algo fácil porque tampoco soy un chef profesional, a la luz de las velas, con buena música, música romántica porque soy muy romántico, y hay que se vayan dando las cosas, ¿no? ¿Qué es tu secreto para conquistar a todas las chicas? Sí, ese es mi secreto. Yo creo que más la cocina. Me encuentro con Eric Chapa de Mujer Comprada. A ver, ¿un sexy consejo para alguien conquistar en la primera cita? Un sexy consejo de portarse bien, ¿no? No decir tonterías, no, yo creo que hay que ser muy caballeroso, tratarla muy lindo, y este, pues ser cortés, ¿no? Hablarle bonito, pues como se le debe hablar a las mujeres, ¿no? Me encuentro con Leonardo Daniel de Pobre Diabla. A ver, ¿qué sexy consejo puedes darnos para conquistar a una mujer en la primera cita? Ah, no, mira, fácil. Lo que podemos hacer es, sales, la llevas a algún sitio, y ya de entrada le agarras las petacas, ya así ni siquiera le preguntas si baila o no baila, y le digo, ya, ¿para qué sufres? Mejor rápido, mi vida, quiero, y ya muere. Te ahorras el tiempo. Te ahorras el tiempo, ya, de bailar ni hablamos. Si te da una bofetada, es que ya de bailar ni hablamos. Bueno. A ver, danos un sexy consejo para todos en casita. Bueno, un sexy consejo para la primera cita, porque uno nunca sabe lo que va a pasar, ya ser bien pequeñito por aquí, por los brazos, por el cuellito, por aquí abajito, y ser bien entalcadito, bien limpiecito, porque uno nunca sabe qué puede pasar en la primera cita, aunque casi nunca se ve en la primera cita, pero hay que estar prevenido, ¿no? Ah, muy bien. Oler bien, oler bien, oler bien. A ver. Sí, huele muy bien, chicas, muy bien. ¡Ah! Sí, huele muy bien. Espero que hayan anotado todos estos sexy consejos de nuestros famosos para conquistar a alguien en la primera cita. Yo soy Vanessa Claudio y recuerda que siempre venga la alegría.